Gracias a todos y a todos los diputados que hoy nos acompañan en esta reunión de comisiones. Diputada Secretaria, sirva de dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. El orden del día es el siguiente. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de la Comisión de Desarrollo Indígena. Tres, aprobación en su caso del acuerdo de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo para el que se invita a la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos que funja como órgano garante en el proceso de consulta previa, libre e informada de la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado. Cuatro, intervención de las y los ciudadanos diputados. Cinco, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Diputada Secretaria, sirva de dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Desarrollo Indígena, diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Pérez, presente. Diputada Paula Pech Vázquez. Pech, presente. Diputado Hernán Villatoro Barrios. Diputado José Luis Toledo Medina. Diputada Linda Saray Cobos Castro. Cobos, presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Indígena. Habiendo coro, se instala la reunión de la Comisión de Desarrollo Indígena, siendo las 18 horas con 12 minutos del día 6. Sí. 6 de abril del 2021. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la aprobación en su caso del acuerdo de la Comisión de Desarrollo Indígena de la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo, por el que se invita a la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos para que funja como órgano garante en el proceso de consulta previa, libre e informada de la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado. Compañeros diputados, si bien ya tienen conocimiento del documento que se propone, me permito solicitar a la diputada secretaria de lectura al acuerdo. Acuerdo único. La Comisión de Desarrollo Indígena de la honorable decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo, determina invitar a la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de la legislatura para que funja como órgano garante en el proceso de consulta previa, libre e informada de la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Quintana Roo, conforme al proyecto de protocolo y a las observaciones realizadas por el Grupo Interinstitucional, bajo los términos establecidos en el presente documento. Es cuanto, diputado. Compañeros diputados, ¿algún comentario respecto al acuerdo? Si no hubiera algún comentario, diputada secretaria, someta a votación el acuerdo presentado. Se somete a votación el acuerdo presentado. Comisión de Desarrollo Indígena. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. Pérez, a favor. Diputada Paula Pech Vázquez. Pech, a favor. Diputado Hernán Villatoro Barrios. Diputada Pérez, a favor. Diputada Linda Saray Cobos Castro Cobos, a favor. Diputado Presidente, le informo que la votación del acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo y se procede a su firma. Se instruye a la Secretaría de Técnica de esta comisión, le dé el trámite respectivo. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo, Presidente, que el siguiente punto es la clausura de la reunión. Se clausura la reunión de la Comisión de Desarrollo Indígena, siendo las 18 horas con 16 minutos del día 6 de abril del 2021. Muchas gracias por su amable presencia.